Son hospitales de diagnóstico inmediato en las localidades de Tigre Centro, en Don Torcuato y aquí en Benavides. En el caso de Benavides se trata de un establecimiento, bueno, con quirófano, 28 camas, tanto para adultos como para camas de pediatría separadas, radiografía, ecografía, laboratorio a las 24 horas y guardia a las 24 horas. Y eso habla de un esfuerzo de toda la comunidad de Tigre para lograr mejorar la salud en toda la población. Pero ya tenemos la novedad de que el Hospital Nores, en donde va a funcionar el primer hospital de diagnóstico inmediato, ya estamos terminando de calibrar la sala de rayos X, ya tiene laboratorio y ya tiene sus camas de observación, con lo cual vamos a tener el primer hospital de diagnóstico inmediato para lograr de alguna manera seguir avanzando en materia de salud, cumplir sueños que queremos hacia futuro, de fortalecer todo el sistema de salud de Tigre y, digamos, aliviar un poco al hospital de Pacheco, sacarle aproximadamente el 95% de las demandas de las personas que buscan salud y lograr de esta manera cumplir con el reclamo de muchos vecinos de Tigre que nos pedían fortalecer nuestro sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!